Hola, estamos como cada miércoles en Viveros Prado en tu sección Tu Jardín a Punto. Hoy os voy a dar diferentes opciones de plantas para hacer bordes, setos, pantallas vegetales para la separación de vuestros jardines. En primer lugar os voy a presentar unas especies de plantas que os sirven, por ejemplo, para hacer borduras o separaciones de zonas no muy altas. Tengo varias opciones aquí, entre ellas tengo aromáticas, que podréis hacer borduras con diferentes especies de aromáticas. Aquí tengo dos ejemplos que serían la lavanda officinalis y la santolina. El color es muy parecido, ya veis que son unos tonos así grisáceos y la diferencia son las floraciones. La lavanda, como ya sabéis todos, tiene una floración en verano, una espiguita larga con la punta de la flor en morado. Y la santolina, en cambio, tiene una flor un poquito más pequeña, que es como el botón de una margarita sin pétalos, de color amarillo. Estas estarán en invierno y verano siempre verdes y luego en diferentes épocas tendrán floración. Por ejemplo, la lavanda igual se hace un poquitín más alta, lo que deberéis hacer es todos los años ir recortándola para que siempre esté haciendo una bordura bonita. ¡Suscríbete al canal! Las siguientes especies que tengo son diferentes tipos de uónimus. Estos dos que tengo aquí, de hoja más chiquitina, os vienen mejor para bordes bajitos, bajitos, como hasta 50 centímetros. Ya veis que lo hay de diferentes variedades. Aquí tengo el de hoja amarilla y verde y aquí el de hoja blanca y verde. También lo tendréis en verde todo. Lo que pasa es que os enseño esto para daros un poquito otras opciones de colores que no siempre el verde típico de las especies de plantas. Y aquí detrás tengo otro tipo de uónimus que ya es el de hoja grande. Este uónimus, si queréis, sí que podría crecer un poquito más que los micrófila, el de uónimus japónicos. También lo hay de diferentes variedades. En este caso tengo el de borde amarillo, pero también lo hay con el borde verde y el centro amarillo y todo verde en diferentes especies. Con la hoja un poquitín más grande o un poquitín más pequeña. Ya veis que son plantas que van a estar todo el año verdes. Lo que pasa es que ninguna de estas tres tendría flor. Simplemente que con los colores ya que tiene, ya os decoraría durante todo el año. Y en último lugar os voy a presentar que es el más conocido de todos para hacer pequeños bordes. o separaciones en jardines que es el boj. El boj es una especie muy adecuada para hacer pequeños bordes porque es un decrecimiento bastante lento y además de porte muy compacto. Seguro que en muchos jardines habéis visto el boj como borde o como separación entre jardines. Como opción para setos intermedios os voy a dar unas cuantas variedades también. En primer lugar os voy a hablar de la fotinia, que ya os he hablado varias veces de ella. Lo único que os la quería recalcar un poquito porque es una de las plantas mejor para hacer setos. Ya que está con hoja todo el año y a partir de ahora todo el brote nuevo le va a salir en color rojo. Que irá cambiando durante el año a tonos verdes. Y a mediados de primavera, a principios del verano, le va a salir una florecita blanca parecida a la del viburnum. Un poquito más grande, de flor blanca. Y así os estará decorando todo el año. Es muy fácil de mantener porque solo deberéis dar alguna poda de contención para que no se os ensanche mucho. Y os recomendaría que la despuntarais luego, más adelante, a finales de julio o principios de agosto. Para que cuando volváis a despuntar, otra vez en agosto os salga todo el brote nuevo como ahora a principios de la primavera. Y volváis a tener el tono rojizo otra vez en el año. Como segunda opción, os voy a dar el viburnum tinus. Seguro que lo conocéis porque es un arbusto muy empleado en jardinería, tanto en macetas como en suelo. Lo podéis mantener bajito o en forma de árbol. Como en este caso estamos hablando de setos, lo que deberéis hacer es colocar una planta tras otra, más o menos a unos 60 centímetros, para que os haga una pantalla vegetal del todo. Esta planta, las ventajas que tienen es que, aparte de que está verde todo el año, no se le caería la hoja, tiene dos floraciones. Tendría ahora en la primavera, luego pasaríamos a una bolita negra durante el verano y de cara al otoño volvería a salir el capullito en rojo y la flor en blanco. Aunque no creáis que hay más tipos de setos que los típicos como la fotinia, el eylandi o el viburnum, hay muchas especies que podéis emplear para setos intermedios, más o menos de alturas de 2 metros, 2 metros y medio. En este caso os enseño la grevillea juniperiana. Ya veis que es una planta que parece una conífera, pero no lo es porque tiene floración ahora en tonos rojos. Estará floreciendo durante toda la primavera. Como en el caso de la fotinia, deberéis de mantenerla bien podadita para que esté bien tupida y aparte no se os escape nunca de la forma que queráis. También, como otra opción, os doy la piracanta, que seguro que la conocéis también porque es muy espectacular en invierno. Ahora la veis que está toda verde. De cara al verano va a sacar una florecita blanca, que no es que sea muy espectacular, pero luego esa florecita fructificará en una valla roja. Y está durante todo el invierno con unas vallitas rojas de colores, que os lucirá un poquito el jardín cuando casi ninguna planta tiene flor o fruto. Y como última opción, en este caso no os valdría totalmente para hacer un seto único con esta especie, pero sí que os la recomendaría para hacer, por ejemplo, setos libres. Hay a veces que no nos gusta utilizar la misma especie vegetal para una pantalla y podéis utilizar varias especies combinándolas en diferentes colores y en diferentes floraciones. En este caso tengo aquí la eleve verónica, que ya veis que es una planta muy espectacular con mucho volumen y aparte estará floreciendo durante muchísimo tiempo, casi desde mitad de primavera hasta final de verano. Os saldrán estas florecitas moraditas que podéis combinar, por ejemplo, con otras especies que ya os he hablado, como el viburnum, la grevillea o alguna especie más que sea de hoja caduca, para combinar planta de hoja perenne con planta de hoja caduca y diferentes tipos de épocas de floraciones. Otra opción para, por ejemplo, poner en cierres de fincas o en verjas o incluso estas también os valdrían para hacer arcos, son las plantas trepadoras. Aquí os presento dos variedades, que es la madre selva y la hiedra. La hiedra ya todos la conocéis, son plantas las dos, tanto la madre selva y la hiedra, de crecimiento muy rápido. La diferencia entre madre selva y hiedra es que la madre selva tiene flor. Es una flor pequeñita de color blanco y amarillo y es una de las características más peculiares que tiene la madre selva, ya que tiene la flor amarilla y blanca y perfumada. La hiedra sí que estaría bien, por ejemplo, para zonas muy extensas, porque es de crecimiento muy rápido, como ya os he dicho, lo que pasa es que estaría todo el año igual. Lo que puede tener es alguna variación de color. En el invierno ponerse un poquitín más rojiza y luego, de cara a la primavera y el verano, estar más verde intenso. Pero siempre estaría igual a una planta verde sin más. Aunque aquí tengo solo dos variedades de plantas trepadoras, ya sabéis que viniendo a Viveros Prados puedo aconsejar multitud de ellas más, como el falso jazmín, la camsis, la vignonia, etc. Por último, os voy a hablar de las plantas para cierres ya más altos. Aunque los podéis dejar también de alturas de 2 metros, 2 metros y medio, pero estos son los aconsejables, por ejemplo, para alturas de 4 o 5 metros. Os presento el Leylandi, el Cupressus Leylandi, que es uno de los más típicos que se ponen en jardín. Como veis, este es el más típico, el de color verde, pero también hay una variedad de color amarillo. A mí personalmente me gusta más la de color amarillo, sobre todo para jardines no muy grandes, porque dan mucha más luz y color al jardín. No quedaría tan oscuro como el Leylandi y el de siempre. Esta planta, más o menos, la deberéis de colocar a una distancia entre 0,80 y 1 metro, ya que si la colocáis más junta, al final una de ellas se va a perder, porque al ir creciendo a lo ancho se comería una contra otra. Entonces, la mejor sería poner a 0,80 y 1 metro. Otra opción que tenemos, que para mí es una de las que más me gustan, es la tuya esmeralda. La tuya esmeralda, ya veis, que tiene un tono de verde intenso. Y lo que tenéis que hacer con este cierre, ya no sería igual que el Leylandi, que lo podéis dejar totalmente cuadrado, podado cuadrado o un poco en pico. Este, yo, la mejor forma de plantarlo sería juntar las bases de la tuya, que queden más o menos a esta altura tapado, pero luego su forma natural, o sea, en pirámide. Que quedara un seto entre pantalla vegetal y libre, porque era mejor que quedara así con su forma natural en piramidal. Bueno, espero que con estos pequeños consejos elijáis la planta adecuada para vuestro seto, borde o pantalla vegetal en vuestro jardín. Ya veis que ya empieza la planta de temporada, en este caso los geranios, ya a florecer, a darnos un toque de color a nuestro jardín. Espero veros en Viveros Prado y recordaros que estamos abiertos domingos y festivos de 11 a 2.